qué tal aquí estamos ha cedido el piloto rojo yo hablo entiendo que esto es así bueno dos cosas importantes primero qué tal las fallas muy bien estás vivo iba a decir un petardo de fiesta pero no la verdad es que estoy muy bien te tiene que gustar todo ese no te amputaron ningún miembro en la playa es más peligroso la playa que los petardos pero mantuvimos a distancia prudencial y bueno te tiene que gustar y una breve introducción me encontré con el comandante morales el domingo a la una del mediodía ella estaba por valencia josé luís morales el comandante buen futbolista muy flaco en persona y bueno la tele y otra cosa muy importante muy importante que este señor cumple años las cosas son como son cuando uno tiene ya cierta edad de jubilarse y tal hay que celebrar cada año como si fuera el último así que nada felicidades que cumplan muchos más nosotros lo veamos correcto eso sobre todo y nada pues os asuna 3 levante 1 dentro vídeo bueno qué tal pudiste ver el partido ya vimos que estabas en la tele gorroneando de algún amigo no sí bueno yo fui a ver a la bueno la familia que está después perdida por el mundo nos juntamos en valencia y en casa de de un amigo pues tenía buena tele de mucha pulgada y bueno se veía el partido que era era lo importante no y luego la compañía que bastante eso lo mejor bastante hicieron con aguantar uno es asuna levante y aguantarte a ti cuando podíamos cuando podíamos estar cuando podíamos estar en otras horas sería aficionado de levante en sus obichos no era levante valencianista una amiga dolores y su pareja saludo a dolores y a walter y bueno no será pandiani no no y bastante hicieron con aguantar el día no acompañaba yo oía y dije tienes mucho a walter tienes mucho a walter hoy estamos de la mar es como si nota que estamos salvados estamos relajados estamos relajados y pudimos verlo pudimos verlo bueno pues hay estudios para tragar la primera parte hacía falta porque la primera parte fue un poquito pues un poquito pestiño no fue bueno a mí la primera parte me aburrió no es que fuera mala me aburrí me aburrí un poquito pasaron pocas cosas salvo dos o tres jugadas hay una de rubén que roba un buen centro en ocasiones claras pasaron pocas cosas no pero es que el levante daba unas facilidades defensivas atroces entonces cuando yo decía joder levante tiene buen equipo pero cuando lo ves jugar tiene buenos jugadores pero luego lo ves y dices hostia pero cómo la estás cagando o sea el primer gol es para matarlos una defensa de cinco pero es que el primero que es el que cambia el partido radicalmente o no y bueno ahí está el inspector cachet cuidado y una ocasión que tuvimos medio clara el chimi para adentro con deterioro fuerte ni se complicó ni ajusta al palo arriesgó lo mínimo metió una opción bueno y para adentro y la segunda parte el levante se autodestruyó se autodestruyó porque hizo unos errores que si el portero va ese cárdenas que va a sacar ahí es que además tiene hasta nombre de torero eche cárdenas que va a sacar de hoy se anunció su renovación de cárdenas de cárdenas igual no tiene la culo al portero porque igual va a sacar la falta no no tiene yo creo que sé que menos un patín ya lo que pasa es que queda repartado ahí pero lo va a sacar la falta es que los compañeros tienen que ver no está claro tampoco por qué va a sacar una falta bueno los nervios de un equipo que está Rubén que está listo aguanta muy bien la talascada que le da a todo el justo se la deja ahí a Udimir 2-0 y acto seguido un poco después pues otra cagada bastante parecida no era una falta pero una salida de balón que roba Darko que yo digo va la va a fallar la va a fallar pues no la metió la metió bien y luego pues homenaje y despedida a tres ilustres veteranos que tienen pinta de que que puede algunos no todos pero tienen pinta de que van a tener minutos de homenaje y bueno el Levante pues arrascó ahí un golito y ya está no es una que creo que fue muy superior ¿no? contra un Levante que tiene buenos futbolistas pero que es que comete unos errores que es a mí me recuerda mucho a los Asuna de Basilevich que está como todo sale mal todo funciona mal con unos jugadores de la hostia bastante más triste que claro pues una tenía Kausich y a cuatro más y era difícil y bueno pues ahora sí ya salvaos pues poca cosa más de hay que pensar en qué nos ilusionamos señores no sé bueno en veras el partido siempre eso siempre es bonito porque lo que hubo al final del partido fue bonito y luego mira un detalle solo esta dinámica del Levante viene del año pasado que se pegó un porrón de jornada sin ganar como tenía un colchón de puntos importante consiguió no descender pero esa dinámica empezó la temporada no cambió y se va a ir a segunda división seguramente ya veremos qué pasa ¿no? pero por eso es importante y Agoba ha insistido mucho que estos últimos nueve partidos no sean un dejarte ir porque es lo que decía el primer partido de pretemporada cuando vienes de un ejemplo de si lo soy los últimos sin ganar no es lo mismo que si lo tienes después de haber ganado pues los que sean ¿no? además vienen aquí equipos que van a sufrir mucho o sea que están sufriendo mucho de hecho Osasuna va a ser bastante importante en Quima de Scender porque aquí tiene que venir Getafe, tiene que venir Mallorca a la vez Getafe y Mallorca el próximo que viene aquí es a la vez me parece los tres se juegan ahí el cocido y viendo un poco yo decía antes hoy en Radio Marca dice que divertido es aburrirse porque nos vamos a aburrir aquí o pues no tenemos nada que hacer pero viendo la esquizofrenia del otro día la vez Granada eso que fue una esquizofrenia el partido sí pero joder Ángel que se sufre digo que qué bien estamos sin sufrir pero que no sea aburrido tú vas al campo y resulta que le das un repasito por ejemplo al Levante pues oye disfrutas que luego la semana no tiene esos agobios es verdad pero oye estamos a 7 en principio de la conferencia de la posible dependiendo la copa del rey y tal pues con eso te necesitan hay que ilusionarse y bueno ¿cómo lo viste tú ahí? yo a mí me sorprendió mucho el Levante yo me sorprendió mucho para mal para mal por supuesto pero no en cuanto a lo futbolístico sino en la actitud que tuvo desde el principio de si te fijabas iban andando a sacar los saques de banda sabes iba al balón creía poco ¿no? bueno yo creo que iban a ver si rascaban el puntito y al final a mí me sorprendió porque sobre todo con la victoria del Granada en victoria dices joder es uno de los que puedes agarrar que se te va y yo creo que un punto le valía más bien de poco o sea se contagió un poco de ese ritmo o maduró bien el partido me dijo bueno pues yo creo que era muy importante lo dije en la previa adelantarse cuando estás ahí abajo y te meten un gol te pesa como una losa y a raíz del 1-0 cambió el partido fue un desastre absoluto luego hizo el cambio de sistema pasó de 5 a 4 pero bueno ya los agujeros eran aquello era una porque es verdad que con el 3-0 ese gol que mete Ruge el 3-1 hay dos o tres cinco minutillos aire pero es verdad que analizas y son las que pudo meter tres o cuatro más joder y que tuvo tenía ganas de meter estuvo chuponcete que tuvo dos espectaculares y bueno un poco pues por lo que es el fútbol estás ahí abajo y cuando eso pues cuando te meten un gol el equipo se vino abajo como un castillo pero la primera parte tú te aburriste como yo yo me he aburrido a mí me parecía aburrida pero yo creo que el ambiente fue en la segunda en la primera estaba todo muy amplio yo he visto partidos peores sí hombre claro es verdad que estaba ya con amigos viendo el fútbol te despistas un poco pero creo que Osasuna hizo una buena presión lo que pasa es que yo creo que Osasuna tampoco se lanzó a por el partido a ver si el Levante que es el que tiene que ganar el Chimi jugaba de lateral con Son estaba muy adelantado y estuvo casi de lateral mucho pero yo es lo que te digo un equipo como el Levante que se juega todo ves la actitud que toma de bueno pues el punto y tal pues Osasuna dice pues yo sí que no tengo prisa ya caerás de Maduro no voy a equivocarme al final cayó de Maduro Jesús el 1-0 con una defensa de 5 no te la puedes meter en la vida y a partir de ahí la segunda parte fue ya un sin dios del Levante con un buenos Osasuna también un buenos Osasuna con jugadores que si vinieron arriba pues porque un Levante también ayudó mucho no estaba campaña bueno sobre todo campaña melero y de frutos que yo creo que arriba es el que últimamente está haciendo más daño luego Son que es late al derecho jugando el carril izquierdo llevaba 4 o 5 partidos haciéndolo y haciéndolo bien yo hago un partido lo he visto a mí la baja que creo que más noto en Levante es fuera de frutos que arriba es un tío que es rapidísimo un tío que además está metiendo goles pero bueno pero lo que digo un partido que Osasuna lo trabajó bien y que fue netamente superior al Levante pues que por desgracia está en una situación que ya hemos estado y que es muy complicado no se levanta eso ahora que ha dicho yo me he acordado que el otro día viendo el partido si hubo una jugada el minuto sería 18 o 20 un centro al área un poco a ningún lado que el portero del Levante eso os he dicho Cardenas la coge de pie y de repente se tira a rodillas y al suelo el minuto 20 de partido no tenía prisa es que ya lo comentamos también dicen si empatamos fuera y ganamos en casa esa media nos da para salvarnos estaba a 6 puntos no nos da tan lejos por eso lo que pasa es que esas pérdidas de tiempo resultan un poco ridículas y tan ridículos como los errores por muy buenos jugadores que tenga un equipo por muy buenos jugadores que tenga nunca va a poder nunca va a poder ganar partidos con errores tan absolutamente que hacer es cuando tú estás abajo tu idea tiene que ser portería y tienes que cambiar igual hay que ser más vertical que tengan muchos balones de arriba y poco los de abajo porque tiene dinamita arriba tiene buenos futbolistas es que ayer te planta un mediocampo con un Pepelu y un Malsa bueno pues que no son campaña o sea que sí que tiene a Bardi arriba pero no son campaña y Melero en salida y balón se notó mucho claro entonces si tú tienes unos centrales que Cáceres lo que dices ha jugado en todos los equipos del mundo lo conocemos de maravilla y nunca ha sido un estilista del balón ha sido más un tío en Uruguayo en León en León Rubén Bezo pues otro si quieres hacer jugar a gente que no tiene esa capacidad pasa lo que pasa errores pero bueno errores que es que de boscos hombre es un equipo que está jugando la vida que está jugando la vida y dices Jordi para mí lo del portero es muy difícil comprender que el portero salga ahí no sea que chorras va a salir el portero una pelota que está un poco más adelante de la frontal que no es que estuviera bastante más adelante en mitad de medio campo en tres cuartos vemos muchos equipos Sergio Herrera y me estaba muy adelantado el Cárdenas este tiraron Sergio Herrera donde se le buscaron también la matrícula le tienen pillada una Morales y otra Robert Pierre se tienen pillada Robert Pierre no Roger Roger Martí meter gol en esas jugadas pero pero sí es sorprendente es que yo tampoco he visto mucho del Levante pero es el reflejo de lo que de lo que se levante un equipo que puede tener muy buenos jugadores que puede tocar muy bien el balón pero con errores catastróficos es que no vas a meter cuatro goles no sé si serán los guibos más goleados pero es que los errores pero ha marcado goles ha marcado más cosas una bastantes más tiene dinámica pero claro es que necesitas meter tres para el partido es que necesitas meter tres para empatar cuatro para el partido y lo que te oyes Asuna estuvo acertado pero a un Quique tuvo alguna el partido era de 6-2 el partido lo dije en el resumen tuvo chuponcete Quique yo creo que hubo un par de jugadas que esa que tira muy bien con la zurda hay una que le tenía que haber pasado a Nacho Vidal que se mete una carrera del copetín que se la tiró él y luego otra que la tira que se lleva por un poco no y tiene que jugar cuando el partido está resuelto los delanteros suelen ser egoístas me parece bien no es una crítica yo creo que él también dice hombre te has salvado y quieres hacer tus números hay que engordarlos un poquito entre todos me gustó una cosa también de Asuna es que cuando él ve que el Levante está psicológicamente muerto y que empieza a oler la sangre de Asuna y adelanta mucho la presión lejos de con el 1-0 decir bueno pues que vengan a mí se vuelve muy kamikaze Levante de repente pero muy atrasado a jugar una no le espera una va a acertar los errores y eso está bien huele la sangre y va por ellos y le mete dos goles en 10 minutos luego nos cuentas que tal estuviste ahí con el presidente el otro día con la cúpula estuviste ahí cuentas chascarrillos no hay nada no hay que contar nada bueno algo contaremos bueno no sé un partido que tampoco te deja muy super Asuna la segunda parte a mí me gusta te quedas contento te vas a gusto y sobre todo porque me parece que es importante también que el equipo encadene la segunda victoria consecutiva en casa llevamos más puntos en casa en la segunda vuelta que en la primera y llevamos bastante menos partidos así que me parece un dato importante y lo decía Yaoba lo que nos falta es mejorar los números de casa y esta segunda vuelta lo estamos consiguiendo y bueno también el otro día creo que comentábamos por aquí han pasado todos los grandes menos en Madrid viene los de abajo ahora es más fácil claro puntuar contra los de abajo seguramente contra los de arriba eso por un lado y por otro es momento de hacer pues ese análisis de que a falta de nueve jornadas quizás a falta de diez y quizás a falta de once los Asuna estaba salvado y eso es de un mérito terrorífico yo lo decía hoy porque nosotros luego aquí analizamos el MVP necesita mejorar y a veces es injusto porque vas del partido pero del global que un equipo como Asuna con el presupuesto que tiene con el límite que tiene este décimo quizás con opciones de por qué no esa conferencia siete puntos por qué no falta pero que eso que a falta de diez o once jornadas ya hayas estado prácticamente salvado yo lo leía el otro día en Twitter y es verdad no me acuerdo quién lo ponía es el campeón de su liga de los equipos que en principio pues van a estar peleando por no descender y tal ahora mismo tenemos equipos por debajo incluso que a priori dirías que podría estar por encima tiene más potencial más presupuesto económicamente seguro y lo decía Enrique Martín lo ha dicho siempre o sea Asuna tiene que estar entre los diez últimos de primera y los diez últimos de segunda entonces si estás entre los diez últimos de primera estás el décimo pues estás el campeón en lo mejor que puedes sí lo decía Yagoba que los que están por arriba son un puntito mejor que nosotros y los que están por debajo pues ahora alguno que seguramente también pero Asuna tiene ese pero lo que quería decir antes es que demos valor a lo que claro yo he empezado diciendo que Asuna no podemos dejar de celebrar una salvación y más en la forma que yo soy muy crítico de que somos muy críticos de que esos viven de la crítica nosotros decimos lo que nos parece nosotros no somos voz de nadie ni pertenecemos a ningún grupo de nada ni una plataforma antinada ni queremos ser presidentes ni directivos ni nos importa tres cojones nosotros somos osasunistas aficionados y lo vemos cada uno de una manera muy diferente pero que nos une una pasión que es Osasuna y cada uno lo expresa como lo quiere expresar y deberíamos aprender aceptar que no todos pensamos igual él no piensa como yo y yo no pienso como él y no pasa nada y a todos nos une algo que es que queremos que Osasuna le vaya lo mejor posible y no sé por qué extraña razón tenemos que o dar sí a todo o decir no a todo hay cosas que se hacen bien y se aplauden y hay cosas que se hacen mal se critican no sé me parece no sé es que además dentro de una gestión en cualquier aspecto de la vida pero no en club deportivo una junta que lleve X años lógicamente es muy difícil hacer todo bien este señor es anti junta directiva no habrá cosas que le gusten y hay cosas que no yo soy anti junta directiva no este es a favor tampoco lo que no se puede ser es todo bien o todo mal cojones si está mal una cosa se dice y no pasa nada como son los socios compromisos claro que lo son todo bien eso es 99% no es momento para meterse en el salón lo que es así es momento es para decir oye en una falta de 10 jornadas este equipo sobre todo habiendo ganado tampoco en casa o sea se ha hecho fuerte fuera que ha sido durante muchos años aunque con Yagoba menos durante muchos años ha sido el punto flaco de Osasuna y luego vamos a ver como acaba la temporada pero si tú te fijas en las vueltas primera segunda que ha hecho hay muchas que son vueltas de Europa la segunda siempre es mejor el año pasó una primera vuelta muy regulera en la que se dejaron muchos partidos por la segunda fue un bombazo el primer año dos primeras vueltas la primera y la segunda muy igualadas con 50 puntos o con 40 y pico o sea que estamos en un momento en la segunda se le ve con chispilla el otro día no se notó pero en general segunda vuelta se le ve con una chispa física con más confianza que aparte este es el año que más el retorno a la primera con Yagoba el año que más puntuación llevamos en esta jornada no sé con cuánto acabamos ¿se acordáis? ¿cuánto acabamos el año pasado? un 42 o no 44 no me acuerdo no sé porque ya los últimos partidos desconectados relajas un poco y como también se el paso fue de la pandemia que se jugaron muchos en definitiva no está importante con cuánto se acabe si no piensas en Europa como con qué después y luego después de 10 jornadas sin ganar que estuvimos 11 no sé cuántos estuvimos este año es que te has plantado la falta de 10 jornadas es que prácticamente en 20 jornadas has conseguido la salvación pues bueno 10 sin ganar ahí hay mucho mucho punto que esos puntos muchas veces son los que te dan la salvación llegó al ayer el Alavés ese empate igual empate contra la ganada y es un punto que te vale una salvación pero también son 10 jornadas sin el saltito que nos falta para jugar en Europa es tener esa regularidad no tener ese bache tan grande tener un bache de 3 partidos o 4 habrá que ver esa gente que tienes ahora por encima no sé el Atleti no tiene mucho más que Europa la Real tampoco no va a ser fácil que alguno de esos se desganche de la liga pero bueno lo importante es que no te desenganches tú que hay muchos equipos que habrá que ver en esa situación si dicen oye tenemos algo que jugarnos no que pasa hay que ver que equipos pues tú dices oye yo me engancho y sigo pues porque me interesa quedar octavo porque me dan un millón y medio más o a otros pues chicos ya la temporada se ha quedado ni fu ni fa y van un poco a menos ya veremos yo creo que Sosuna se tiene que plantear el reto de llegar a los 50 puntos sería ganar 4 partidos más 4 de 9 tampoco sería tan algo tan escandalosamente si el que tiene que venir aquí el Getafe el Mallorca el Alavés el Real Madrid y creo que es un partido y vamos a Elche vamos a Elche vamos a Valencia a Sevilla a Madrid que es el próximo y a contra de España y ahí es y a Zamamés ¿es el penúltimo partido de liga? el mayo el último es Mallorca bueno veremos qué es lo que pasa pero bueno es un calendario oye que si el equipo se ha enchufado pues igual un español no se está jugando nada igual el Elche tampoco el Elche parece que asoma la cabeza bueno vamos a ver vamos a ver el Betis también seguramente pensando más en la final de Copa del Rey ha pegado un poquito bajón bajón de la eliminación del otro día bueno veremos ojalá ojalá podamos aprovechar bueno vamos a cerrar el Levante ¿os parece? hay MVP ahí tenemos hay algunos cuantos candidatos a mí dos o tres puestos me han gustado mucho a mí dos me encantaron y uno me pareció por encima de los otros a mí dos me encantaron que son Juan Cruz y sobre todo el segundo tiempo de Lucas Torro me parece de marcar el segundo tiempo de Lucas además no estuvo muy exigido estuvo bien estuvo bien a ver no estuvo exigido pero es que todo lo que hizo lo hizo bien y sacó la pelota sacó la pelota hizo dos o tres cortes muy buenos se anticipó muy bien me parece que hizo un partidazo pero yo se lo voy a dar a Lucas Torro porque me parece que en la segunda parte joder dio un clínico faltó el gol que pena esa que se estampa contra el palo yo creo que tiene que venirle bien este partido para darse cuenta que puede hacer esas cosas que puede mirar más hacia adelante de lo que a veces lo hace es verdad que el Levante le dio muchas pero bueno pero él lo vio muy bien y supo hacer daño hizo un muy buen partido seguramente con balón yo creo que el mejor partido de la temporada he hecho estos muy buenos posicionalmente es un tío que es brutal va muy bien por arriba cubre un montón de campos anticipa muchas veces no nos interesa que juegue bien ahora yo creo las novias yo creo que con balón hizo el mejor partido y me gustaría que fuera una especie de punto de inflexión y dije joder es que yo creo que tiene capacidad de hacerlo es verdad que lo que te digo el Levante pues había ahí mucho hueco y él lo supo aprovechar pero me encantó Lucas Porro para mí yo se lo de a Lucas Porro hace espectacular hizo un gran partido en general pero el segundo tiempo fue o sea por momentos se parecía un poco Rubén estuvo Rubén 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 estuvo muy bien yo creo y Chibi y Budi después de tanto tiempo joder pues también luchó mucho al final consiguió el gol el equipo estuvo estuvo muy bien Rubén estuvo muy bien hay muchas veces que decimos también a los centrales exigen poco muchas veces la exigencia viene porque es que se adelantan también ellos a muchas jugadas que evitan que luego haya pero yo creo que insisto sobre todo en el segundo tiempo o sea era exigenado el robo continuo el echarse para adelante una jugada también que condujo el balón hizo un buen tiro el rebate de cabeza en todo lo que robó todo lo que me pareció que estuvo estuvo francamente bien yo se lo yo le puse creo que un puntito más a Rubén García creo que le puso un 9 a Lucas Torro un 8 porque joder yo creo que Rubén también se mató a correr presionó mucho estuvo muy superior al poder con gente ese que pusieron al pubil ese Rubén Rubén con balones Rubén con balones estuvo estuvo espectacular sin balones es verdad que estuvo menos obligado porque el levante yo creo que eso también se nota quizá Lucas Torro en la primera parte estuvo más gris es que el equipo estuvo más gris y ahí yo creo que destacó más Rubén yo creo que sí por eso en banda izquierda fueron Rubén y Manu hicieron una buena primera parte fueron los únicos quizá en la primera parte para ganar en primera división un equipo como Sasuna para ganar en primera división 3-1 tienen que hacerlo todos bien tienen que hacerlo todos bien al final la presión es de todos y no olvidemos que si no me equivoco en el primer gol el que roba el balón es Darko o sea que es el que provoca luego el remate de Chime en otro lado es el que mete también el el segundo gol o sea el tercer gol en la falta está ahí también al lado de Rubén luego Rubén creo que en esa jugada del segundo gol podría haber estado un poco egoísta pero ha tirado él sí en cambio oye pues aguanta y la luego hay que ver si habéis visto las imágenes luego en televisión yo he visto como él en cuanto ve que van a sacar y ve hacia dónde van a sacar empieza a correr como un loco a mí me gustó mucho el partido hay otro aspecto con lo que dices de que si has visto el resumen el que quiera analizar o saber qué ha pasado en un partido no puede ver los resúmenes de la liga no no es que no tiene que ver el partido porque duran minuto y medio minuto y medio haya 0-0 o haya 4-3 entonces del levante han echado una imagen que es el el gol de Osasuna en el primer tiempo le han echado mucho más bueno pero igual yo que sé han echado el larguero de Rubén no han echado ni el remate de Chimi hay una de Budi muy clara el de Budi tampoco han echado y en el segundo tiempo muy poquito también entonces no sé por qué hacen cuando tú tienes pagas tanto dinero por algo en la NFL tú entras a YouTube y tienes resúmenes de 15 minutos de 15 minutos de cada partido y ahí sí que tú analizas ya no te hablo de 15 minutos pero bueno ya no soy el único al que le censuran a los de ahora ya todos a los que le están censurando a muchos bueno ya te dije el otro día Hector Plaza fue el primero que lo denunció ayer hay una en YouTube ahora colgaba antes no sé dónde lo colgaba Lucky que hace un minuto y medio que lo hacía en la calle le han dicho que no fuera del estadio en la calle y el otro día creo que Manolo Lama fue el que dijo que a él tampoco le permiten ya es una cosa que no comprendo te lo juro es que es inexplicable que porque esté haciendo un vídeo y salga el césped porque no está saliendo nada más pero no no es que el argumento es que tú estás utilizando tu acreditación de prensa para generar otro tipo de contenido entonces como que está así audiovisual pero pues que pongan que pongan una licencia donde tú puedas como canal de YouTube por ejemplo acreditarte en un partido y pagar tu licencia como la radio paga 100 pavos o 100 más el IVA 121 pues que nos dejen oye tú quieres generar contenido de YouTube vale no puedes echar imágenes pues si al partido te puedes acreditar y puedes hacer un vídeo de tantos minutos cuántos 200 euros que dejen esa posibilidad a nosotros no nos renta que somos pequeños pero a uno que tenga 200.000 seguidores le rentará seguro lo que tú no puedes hacer es prohibir poner puertas al campo o sea hay nuevas tecnologías y dicen no las vamos a prohibir ¿por qué? o sea es que es ridículo bueno necesita mejora que ahí hay poco que rascar yo no suspendí a nadie pero yo habrá que elegir es lo que hablamos siempre en un partido así pero bueno yo por precisamente lo contrario hay uno que estuvo peor por precisamente lo contrario que Torrón se lo voy a dar a Moncayola yo también impreciso con el balón hostia la primera martes sin confianza fuera de sitio pierde los duelos físicos dentro de la tónica del equipo que fue buena yo creo que fue así como Lucas en la segunda parte vio el agujero vio cómo estaba el levante y se echó el equipo y quiso el balón y tal John estuvo paso muy desapercibido pierde todos los duelos físicos hay dos jugadas que pierde con Bardi que le cuerpea a Bardi que le saca tres cabezas pero yo más que eso que es verdad que Monca cubre mucho campo y es verdad que hace muchas cosas bien pero yo creo que con balón hostia necesita necesita dar un pasito adelante necesita coger bueno me molesta que haya unanimidad pero creo que dentro de la tónica dentro de la tónica creo que fue el que peor estuvo es preocupante la dinámica que lleva vuelvo a lo que te decía cuando tú formas parte de un equipo titular indiscutible que a falta de jornadas se salva y es preocupante porque antes era preocupante lo de Nacho Vidal era preocupante lo de Manu o sea hay muchas cosas que son preocupantes y resulta que lo que te digo a falta de jornadas está salva porque hemos hecho muchas cosas bien son tan preocupantes claro es que igual te aporta cosas lo que pasa es que el otro día un partido que entre comillas es una fiesta yo te hago una pregunta en el puesto que está jugando Moncayola no podría jugar Javi Martínez por probar no yo creo que poner a Darco un poquito más atrás pero por probar es que es el mismo puesto el de Moncay y Darco es el mismo claro el de Moncay y Darco es el mismo pues sí podría jugar pero vamos pero por qué no sé el otro día no jugó ni un minuto por cierto Javi Martínez claro sí no jugó ni un minuto bueno en cualquier caso yo me refiero a preocupante en cuanto a evolución no creo que ha hecho una temporada mala ha hecho una temporada discreta no ha hecho una gran temporada pero el año pasado se le veía más cosas a mí me daba la sensación yo esperaba más de ese futbolista no sé igual el año que viene la rompe puede ser seguro yo estoy convencido de que sí que va a ir a más pero se ha atascado un poquito yo creo que este año ha sido un año complicado para Moncay yola desde el principio el coronavirus los Juegos Olímpicos el COVID de no tener partida ante descanso yo creo que son jugadores como cualquiera lo habrán notado eso es lo mismo le pasó a Budimi le pasó a Torres también pero lo que dice Cacho nos hemos salvado a falta de un montón de jornadas y no ha sido título indiscutible con lo cual y luego si le ves en el campo es verdad que yo creo que un balón tiene que soltarse y aportar más cosas pero es verdad que trabaja el partido es muy bueno sí, sí, sí sin duda pero el otro día de los 11 fue quizás el que menos brinó lo quita también pronto bueno Luchera con los cambios bueno vuelve Iker Benito tampoco estaba barja estaba lesionado pero bueno pasa por delante de Torres luego Torres sale también un poco más adelante los tres cambios bueno a mí me suena un poco a homenaje y despedida o no yo creo que no yo creo que todavía no ya no hay partidos yo creo que al final sí, pero en Pamplona menos bueno pero con un partido bueno con un partido resuelto pues bueno pues dice salen con el 3-0 salen con el 3-0 estaban ya para caer los tres y justo nos cayó el 3-1 y dije a ver si hace los tres pues sí lo siento oye Llegó Pérez tiene una calidad con la piel en que no tiene una calidad pero le falta el problema que ha tenido Pérez es bueno el problema no la desgracia que tuvo esa lesión en el pie o sea en 5 meses estuvo que ya no salía ni en me acuerdo en aquella época no salía ya ni en el parte médico y lo tuvo parado más de 5 meses casi una temporada estuvo entre una cosa y otra y joder podía haber aportado mucho al equipo afortunadamente no se le ha hecho falta pero es un jugadorista que me gusta porque la pide es que ayer con un 3-1 claro es que ayer con un 3-1 con un con el Levante un poco pues joder se encuentra muy cómodo como se encontró cómodo ayer que llegó también varias veces para las jugadas claro pues sí pero es que no es normal encontrarte esos partidos tan cómodos ¿no? ¿os parece que les va a dar muchos minutos como hablamos el otro día o fue le pregunta a la red de prensa y él dice no es porque el partido lo necesitaba ya me estás contando bueno es que no puedes decir a falta pero yo creo que bueno yo creo que los veremos lo que los veamos lo del otro día creo que es más circunstancial por el hecho de cómo iba el partido y por el marcador seguramente ese partido empate a 1 o 1-0 o 1-0 yo creo que no saca a los 3 no estoy convencido mira entonces dependerá mucho pero ya lo hablamos el otro día no es de los que yo creo que no se quiere dejar ir el equipo valora mucho quedar un poco más 3-0 por eso te digo pero si en el Villamarín vas empate a 1 en el minuto 70 estoy seguro que no haces esos 3 cambios hombre yo creo que bueno Roberto va teniendo minutos bueno ha jugado 29 partidos lo va sacando pocos minutos y tal Iñeo Pérez muy poquito entonces a Amy me extrañaría que Iñeo Pérez fuera de casa por ejemplo jugara más Hoyer pues a veces ha sido el cambio último para perder tiempo para sumar un partido más si hoy mira Klinsman en Twitter ha puesto que desde el debut de Hoyer hasta el partido el otro día es el espacio de tiempo más largo para sumar entre que ha debutado un jugador y ha y ha jugado su último partido no sé exactamente como lo pone ahora te lo voy a ver al que más le ha costado sumar no 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 sumar los partidos sino que nadie ha estado tanto tiempo en el equipo desde su debut y eso que Pachi estuvo el copón con el que también estuviste ahí en Liedena si por un saludo de cabeza blanca se codea con la élite hombre más de más de la entrada del salario el sábado y justico de tiempo iba porque tenía que llevar ¿no vas a decir que Kler ha fichado ya o no lo vas a decir? no tengo ni jodida idea si lo sabes yo sí yo sí lo sé y tú también dilo tú yo te lo digo yo yo te lo digo mira desde el primer partido de ayer en primera hasta su último partido en primera del otro día han pasado 13 años y 176 días es el periodo más largo en Osasuna para un jugador de campo por Klinsmann sí sí claro bueno pues se implica que ha estado en este equipo 13 años no sé bueno después de su debut no sé si se fue a yo creo que se fue a Vigo se fue a Vigo o sea que no ha estado pero te quiero decir que son 13 años y 176 días al alto nivel bueno yo espero que el último partido el día del Mallorca se le haga un homenaje como Dios manda porque no creo que renueve muchas sorpresas serían ya vamos en abril no no tiene pinta bueno no sé vete tú a saber bueno el otro día dijeron que el otro día pues con las renovaciones de Yagoba el Chimi y tal se habló de que en este parón vale porque le preguntaron en la renovación de Chimi si no recuerdo mal se le preguntó a Braulio sobre bueno alguna entrevista o a Yagoba en rueda de prensa no me acuerdo sobre oyer y Ñego Pérez cuadros que terminan el contrato y tal y dijo bueno que se estaba hablando con ellos y que en este parón igual se decidían algunas cosas que yo presuntamente creo que algunas están ya decididas yo creo que el que no ha renovado ya será difícil que le hagan entiendo pero bueno sobre todo porque yo no he leído en ningún medio hay negociaciones para renovar porque puede haber negociaciones y el jugador puede decir oye no me interesa un año más pero en ningún sitio he escuchado yo la renovación que el Chimi la hostia ha durado tres años de renovarlo seguro yo creo que no va a renovar otra cosa es que llegó Pérez y entre el staff técnico que eso me sorprendería bueno él dijo que se iba a ir a trabajar con Idaola que son amigos y que tenía ahí o que entra algún staff técnico eso no me extrañaría lo de Oyer pues es verdad lo que dice Cacho lo demás que Oyer se encuentra en una vía triva que tú lo ves allí y dice hombre está para jugar a su vuelto a Villar o sea retirarse es complicado pero ¿a dónde te vas a jugar? no ya 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 pero ¿a dónde te vas a jugar? bueno yo creo que eso yo creo que eso es lo que va yo creo que a Iyer no le van a faltar ofertas no de primera división seguramente pero si de segunda división creo que no le van a faltar bueno que un Ibar que ascenderá será complicado pero bueno pero en segunda a la vez que desciende Siguemendi no lo sé yo creo que no le van a faltar yo creo que ahí pues yo creo que él si ve que puede seguir jugando a fútbol y teniendo más protagonismo de aquí pues yo entendería perfectamente y por qué no va a seguir jugando a fútbol que lo le demola y joder ganando buen dinero el tema es que claro no son jugadores de 37 38 años entonces bueno nos ha alargado un poco la carrera del futbolista Oyer tiene 35 años pero si los futbolistas eran imposibles creo que se retiró con 38 39 entonces al final es un jugador que no sé los que tiene Oyer creo que son 35 pero un jugador que tiene 37 38 pues ya está yo me retiro pero ahora lo ves yo suelo encontrármelo por la calle está fino es un profesional como la Coppino fisicamente se le ve bien otra cosa es que no tenga sitio en Osasuna y él diga oye pues no lo veo yéndose muy lejos de tal forma y Roberto yo creo que si él no dice me voy porque tengo una oferta y si me dejáis si él no lo dice seguirá el club la semana me escribía la gente diciendo que salía que salió con malas formas ahí que estaba un poco el hombre del partido del partido es verdad que es el único que no se queda pero siempre lo hace eso Torres siempre Torres es como es es un futbolista especial en algunas cosas pero hay que conocerlo también Torres cuando no juega se enfada pero es normal para mí que un futbolista se enfade porque no juega no me parece mal eso no se puede decir que es de mal capitán o de no sé qué yo soy primero en criticar a Torres pero a mí me parece que es un futbolista que quiere jugar y eso en un futbolista es bueno yo prefiero a Torres que a Mariano que se sienta en el baquillo y le suda los huevos todo juegas o no juegas no sé si me entendéis lo que yo sí pero el club está por encima de todo Roberto ya lo sabe Roberto ha hecho esfuerzos para que asos a Asuna y en épocas muy complicadas él tuvo rebajas a la edad y bueno pues me imagino que pues igual ha recibido alguna por parte del club alguna información y entonces pues dice pues está dándole vueltas a la cabeza yo creo o si no ha recibido por parte del club él igual está pensando voy a aguantar yo otro año así vosotros creéis que se van a atrever balón parado y lo que quieras pero también el otro día leí que me parece que es el segundo jugador que más interviene en goles de Asuna este año no puede ser si los jugadores de Asuna se han metido como mucho cinco goles pero te refieres a todos los goles de Asuna a todos los goles no ha jugado casi pues si no ha jugado se ha metido tres penaltis y ha centrado tres corners está el segundo que más ha intervenido puede ser puede ser eso lo leí yo creo que salvo que él yo estoy seguro te pones a pensar yo no le voy a abrir la puerta ¿tú crees? no me estoy seguro además yo creo que a nivel yo creo que lo que no le van a decir es yo lo que le van a decir es que no vas a jugar bueno le van a decir bueno no hace falta que se lo digan ya lo está viendo pero el año que viene que no te va a ser peor bueno ya lo está viendo entonces lo que no van a hacer es decirle oye a ver si arreglamos esto le queda un año de contrato si él no va dice oye tengo esta oferta me interesa irme porque parece ser que puedo oye me dan un contrato de equis tiempo que me hagan un dinerito y que encima voy a jugar el club no le va a abrir la puerta y que no va a jugar o va a jugar más o menos no hace falta que se lo digan el futbolista ya saben tonto no es ya está viendo lo que está pasando pero bueno el futbolista siempre tiene ese mundito de ego que siempre quieren que creen que van a revertir la situación el año que viene tal Torres desde la llegada de Yagoba indefectiblemente cada año va jugando menos si claro pues normal la edad pero no es tan mayor Torres que tiene 32 años 32 años no es tan mayor en el caso de Oyer que es 3 años mayor son jugadores en el caso de Roberto está en su sí pero con mucha calidad de un jugador que nunca el físico ha sido su principal virtud la velocidad y tal entonces claro eso cada vez con un año más el problema es que Torres lo pone en una posición que tampoco es la suya es la suya eso de que no es la suya no es un extremo vale estoy de acuerdo pero no es un extremo al uso no no es que hay muchos jugadores que si tú juegas en un 4-4-2 los de medio campo de banda no son extremos son interiores son jugadores de banda del centro de campo de banda de toda la vida es un extremo si tú juegas en un 4-3-3 bueno los 3 de arriba sean extremos pero si tú juegas en un 4-4-2 podemos llamarle como quiera pero claro que no es un extremo al uso de los que encara un interior es otra cosa pero esa es la posición de la Cojo siempre siempre bueno se ha jugado por izquierda también ha jugado temporadas en la banda izquierda ha jugado solo en la derecha alguna vez lo hemos visto por dentro también alguna vez alguna vez pero él ha jugado siempre en esa posición de banda derecha lo que más ha jugado ha sido en banda derecha y otra cosa es que Yagoba pues igual pues ya veremos que considera y sobre todo y sobre todo él él día a día todo un año veo un contrato pero si yo me quedo aquí a mí nadie me va a decir nada pero quiero pegarme otro año así pues verá que o igual dice oye es más complicado porque tiene ahora el Chimio y la están jugando está aquí Kebarja está aquí Herbenito pero igual dice igual me hago un Juan Cruz pues igual por eso que los jugadores tienen ese puntito de ego y que el año que viene empiece la pretemporada y resulta que pero no sé si le veo a Torres el carácter de Juan Cruz bueno no lo sé veremos veremos o igual si si eso si tiene alguna oferta de fuera que hay económicamente de todas maneras para el club sería complicado porque también está la casuística de Unai García porque tenemos ahí recuerdo los que tenemos tenemos a David García si no sale tenemos a Juan Cruz que ahora mismo parece intocable tenemos a Aridane ¿no? tenemos a Errando que vuelve y tenemos a Unai Dufu hay un problema es que llevamos tres semanas hablando de esto para no decir nada ya pero y cuando te salvas a falta de nueve pero no me refiero a la planificación digo que sería complicado acometer quitarte tres capitanes en un año eso no creo que eso es muy difícil si a Torres no a ver a Torres puede ser que le invites a salir oye no le renuevas Unai García no va a contar o no sabemos porque bueno los capitanes muchas veces están más en el vestuario que en el brazo y si hay jugadores que salen hay otros que seguramente puedan suplir esa labor sin ningún problema hay por antigüedad que tocaría Rubén Rubén Nacho Vidal Nacho Vidal Nacho Vidal son doscientos partidos creo que están Nacho Vidal porque Sergio estuvo un año parado nos estamos adelantando mucho primero tienen que venir primero tienen que venir jugados yo creo que sí yo creo que no no es por años en el equipo yo creo que va por partidos si no no creo que Unai estuviera Unai juega muchos eh ya pero bueno yo creo que es nos estamos adelantando mucho bueno eso sí es verdad pero tiene que venir alguien pagar 20 kilos por David que ojalá no no pero no digo por David que igual no sale David yo me refería a Unai el tema es que no podemos estar veremos desde la falta ya desde la falta de once jornadas estamos hablando queda mucho tiempo ya dijimos lo que pensamos y el sábado que viene pensaremos lo mismo también nos pasa eso porque deportivamente perdemos un poquito de interés bueno pero claro luego perderemos interés por hablar todos los días que pasa con ayer además es que tenemos que hay que esperar porque en verano el verano pues eso el verano va a ser muy corto te viene un tío y te paga pues ya te cambia todo el planteamiento pero la liga empieza la primera semana de agosto y hay otra cosa que es muy importante y es que cuando tú y lo comentamos también la semana pasada somos un poco repetitivos cuando te faltas a nueve jornadas tu planificación es mucho mejor porque puedes captar jugadores sabiendo que vas a estar en primera si tú tienes que pelearte con un Mallorca con un Elche incluso un Rayo Vallecano por un jugador pues tú estás salvado y hay otros equipos que no lo están entonces que lo comentamos el otro día lo que le pasó a Manolín aquel año que decidió irse de Asuna y podría haber jugado en primera edición bueno Carlos Klerk parece que está ya bastante cerrado el tema a mí me gusta yo lo dije el otro día a mí me gusta me consta que el presidente le preguntaron por eso tú estabas ahí joder no dijo nada ya dijo no dijo nada preguntó allá pues estaba en Radio Marca pues que la gente vaya y lo escuche que vaya y lo escuche pero bueno aparte de eso yo creo que está bastante avanzado no sé si es buena noticia o mala para mí buena para mí buena la gente que dice que no le gusta a Carlos Klerk a mí Carlos Klerk le hizo un año en segunda división el año de primera no fue lo peor ni mucho menos no el año el año del que fue un desastre contra el Valencia ¿os acordáis? fue un desastre aquel año y Carlos Klerk no fue de los peores ni mucho menos y estoy convencido además que si surge la oportunidad Yagova habrá dicho al tío que conoce el vestuario que yo lo conozco es muy lateral es de los míos además es muy lateral de Yagova estará encantado a mí me parece que es un tío que no va a necesitar la aclimatación conoce la ciudad conoce el equipo y que es un buen tío además yo hay dos cosas a este respecto bueno básicamente uno yo se me queda un lateral izquierdo cote Carlos Klerk se me queda un poquito ahí yo lo que dice yo me gustó mucho cuando estuvo en Pamplona creo que lo hizo bien cuando él sabía que sigo a Levante se dejó la piel todos los partidos para conseguir ascender al primer equipo y así se hizo contó para Yagova hasta el último día pero venir con 30 palos y cote que tendrá también pues 32 más 32 para 33 se me queda un poquito así y por otro lado que yo lo que leí es que si el Levante bajaba él se liberaba pero si no si no desciende el Levante creo que todavía tiene contrato sí entonces claro ya no es lo mismo no es muy difícil el Levante más con la victoria del Cádiz sí pero son 6 puntos ahora son 7 sí pero bueno pero insisto el Levante es terrorífico sí del Cádiz Jesús hice yo una encuesta lo tenía en Instagram ponía si querías si verías con buenos ojos la vuelta de Carlos Kler y participaban casi 4.000 personas y el 57% era que no todavía 57% que no 43% que sí o sea que no 57% no le seducía la idea bueno es que yo lo que te decía es lo que pasa es que Osasuna estos Osasuna prefiere el mercado español conocido y trajo a Cote y a Kike García y trajo a Rubén que había estado en el esporte y a Budi trajo a Budi o sea en vez de esas aventuras que igual nos gustaría no es que viene aquí un Belcha de 19 años del Rens pero joder nos volveremos locos aunque igual luego fuera un cada muro prefieres eso que un jugador que ya lo has visto pero eso te puede salir bien y mal porque también hemos tenido un Ativeros o un Johnny aquí al final no vas a acertar en todos es imposible no aciertan los grandes bueno el tema de los cambios que iba yo nos hemos quedado ahí instalados en los tres hay otro cambio que a mí me parece significativo que es otra vez Iker Benito parece que le está dando cariño en banda las bandas las quita todos los días y entonces el jugador que tiene que tener minutos es Iker Benito y yo creo que dentro de poco los tendrá yo creo que Iker Benito Javi Martínez van a repartirse minutos aunque es una posición que no es la misma van a tener minutos a lo largo de la temporada de hecho Iker ya está teniendo yo lo dije hace 4 o 5 tertulias Iker Benito lo vamos a ver mucho Chaval lo intenta pero no le acaba de salir nada pero lo intenta a ti es caro es un jugador diferente yo no lo he visto en directo nunca más allá de esto y lo que hemos visto tampoco se puede sacar conclusiones es un jugador diferente no te haría un partido bonito para que le hubieran salido las cosas no salieron pues bueno insisto todos los minutos que juegue son minutos que va acumulando y algún día le saldrá la jugada le saldrá la asistencia le saldrá el gol y ya está y otro día pues igual otro día da un muy buen pase a Kike García que es córner que sí que no hay que tener prisa que ya el equipo está salvado pero son cosas que te pueden ilusionar ver a Iker Benito un chaval joven y bueno ¿y ahora qué? semana de parón pues nada ahora parón luego García se va a Ucrania ahí a la semana sin vídeo y el lunes intertuliado si descansan estos señores de vernos a la gente le gusta verlos luego lo saludan a la blanca le saludan por cierto joder se me olvidó saludar a unos amiguetes que estuvieron hace dos finas de semana que no lo dije en el Redin en el bar Redin estuvimos echando una cerveza que pureta te ha vuelto no no en el Redin en el bar un saludo a José está detrás del ayuntamiento fuimos a echar una cervecica y había una cuadrilla ya cenando y bueno nos mandó recuerdos así que recuerdos para gente estupenda al bar Redin cuando quiera nos pueden invitar a algo bueno nosotros realmente somos muy bien tratados siempre que vamos somos bien tratados muy buen menú y alegría y al broto y una semana pues sí para estar relajado pues sí muy rico la selección Manu Sánchez también David García no bueno pero ya no es noticia pero va Guillamón Guillamón está jugando de medio centro sí con Bordalas esta temporada está jugando bueno ya la sub-21 había jugado bueno pues está claro que a Luis Enrique no le gusta David García y tampoco hay que emperrarse no no yo creo que ya está claro que no tiene le gustará el juego de pies o lo que sea que o le gustará la cara o lo que sea no le tiene que gustar la salida de balón el sábado estuvo mal otra vez otra explicación no puede tener porque defensivamente lo que pasa es que bueno luego hay que defender a la selección española que yo creo que lo hizo muy bien la Eurocopa se metió en seis finales perdiendo contra Italia que ya lo fue penalti y tal claro tenía una posesión pero es que cada vez que le llegaban a que era un coladero un Pau Torres que estuvo mucho más bajo que tal que Pau Torres estuvo bien con la Juventus sí la parte de un seta extraordinaria es mucho malo que y es que lo poco que llegaba él hacía peligro es que mira Croacia aquel partido que no me hagan con lo que acabó que España lo tenía 2-3 y lo va a 2 porque macho es que allá no eran capaces de despejar un balón bueno lo que está claro es una batalla perdida yo creo bueno ya no es batalla él decide los resultados le dan la razón vosotros sois de esas gente que ve otras conspiraciones judio-amazónicas de que si jugaran el Betis iría a la selección bueno ha habido jugadores en Osasuna yo recuerdo un caso que fue yo lo tengo en la cabeza que fue el de Antonio López López jugó 2 o 3 temporadas en Osasuna a un nivel altísimo y la primera que estuvo en el Atlético Madrid fue a la selección a las 3 que hizo unas temporadas increíbles aquí fue salir de las 1 en cualquier caso yo creo que antes el foco se veía menos fútbol y antes el foco se ponía mucho en los grandes ¿de acuerdo? ahora el foco se ha ampliado mucho es que ya ahora lo grande va a estar el portero de prensa por eso digo que tienes que andar mirando la wikipedia es que igual es que igual es que juega un jugador seleccionable me queda vergüenza porque Carvajal da un poquito de vergüenza bueno va a dar vergüenza va a dar dirección es que bueno oye está para los leones está para los leones y la gente pide a Nacho que ayer Dembélé oye al final Osasuna no está tan mal comparado si estaba al nivel del Madrid el Madrid tampoco compareció becario tampoco compareció el Madrid becario vaya bañito no me vale no escupas para arriba Osasuna hizo salió al Nou Camp a pasear no a pasear pero el partido fue extraordinariamente malo y que no me lo comparen con el de ayer que yo no lo vi estaba en el tren y tampoco me preocupa hombre fue bastante parecido me da igual pues allá el Barcelona y al Real Madrid me preocupó a Osasuna entonces como le ganó es que también empato 0-0 contra Galatasaray entonces vamos nosotros y que ya sé que el Barcelona tiene mucha calidad pero claro si no les presionas si no les encima si no les pegas pues todavía tienen mucha más y por eso es un cabrón ahora que cada contrato se está saliendo le ganó Osasuna en 15 minutos y yo me quedo con esa sensación con la mala de la mala de la situación que el otro ya gana el Madrid 0-4 pues bueno no me a mí no me que el Barça era un buen equipo ya lo sabíamos que lo normal es ir a nunca me perder ya lo sabíamos también pero vamos que el equipo lo decimos más aquí criticamos el partido a mí lo que me jode es luego leer críticas críticas de Madrid o de otras ciudades es que estos contra el Barça nunca van la cara bueno aquí también hay gente de aquí incluso haciéndole el ridículo dicen los del Barça dicen los del Madrid cuando juega contra el Barça los del Barça me queda igual por eso les tengo yo tanto paquete a todos cuando el Patas a dos no dicen nada cuando el Patas hace el Bernabéu y cuando la gana es el Barça uno o dos allí cuando el Patas hay contra el Madrid contra los grandes es normal perder no puede dar esa imagen si lo criticamos aquí ya pasa muchas veces lo criticamos aquí yo creo que no aguanto lecciones desde Madrid desde Barcelona ni desde ningún lado cuando ellos macho pues también hacen el ridículo por unos presupuestos es así pero bueno la Liga está muy está muy equilibrada sobre todo la parte de abajo cualquier equipo te puede al final Granada fue un partido tú eso no lo pudiste ver no no vi nada de fútbol ese partido fue la histeria fue un partido muy interesante si no eres de ninguno de los dos ya he leído un poquito críticas a Mendy no está mejorando los resultados de la vieja bueno no sé si está se pone falla un penalti consigue ponerse 1-0 no se pone 0-1 consigue remontar en 5 minutos y luego la hostia les entra el canguel otra vez quita a Joselu muy amarratero y luego con el 2-2 se va al ataque les pillan ahí la contra la desalación que tengo es que la teoría de la cabeza de los pies lo que es lo que es diferencial en el alavés para mí es Joselu ese tipo tiene que estar en el campo a todas horas Joselu falla el penalti de todos modos que importante es no depender solo de un tío tenemos la suerte de que Kike García 5 golitos Budi creo que ya lleva 4 Chimi 5 goles José lo ha metido 15 al alavés es que es el único es que José lo ha metido el 70 y pico por ciento entonces claro lo quito del campo y dices prácticamente que metan gol va a ser un milagro de todas formas mira como son los nervios que son a nosotros porque yo esta semana Sobrino creo que fue el que metió en Cádiz y Llorando hace todas las declaraciones Luis Suárez metió otro día el gol en el Granada y Llorando también es que a Rubén Sobrino en Cádiz lo han matado y Luis Suárez también yo le he visto a los partidos con el Granada y le falta de cada portería le falta tiene muchas cosas joven pero el gol le falta y el otro día metió ese gol y también llorando el otro día en el portero Ledesma ganase el 90 el Mallorca ya se ha metido ya dijimos el Mallorca primera vez que están descenso para mí el Mallorca es la plantilla más justa que hay para mí la la vez 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 Mallorca yo que tiene algunos futbolistas tu amigo Carapán que no ha acabado de funcionar el Kangin Lee no Cubo y Ferninho que también se lesionó Ángel esos jugadores Cubo a su buen nombre claro es que Kangin Lee Cubo joder pues es que necesitan mucha gente alrededor son muy jóvenes Salva Ballesta tiene algún futbolista Salva Ballesta no Salva Sevilla no te olvides que hace 3 años estaba en segunda B o sea que es que joder subió con menos de 40 años Salva Ballesta está entrenador de qué equipo está lo ha votado de Lucán Murcia bueno ha dicho de todo pero el otro día bueno comentaban que sí es que no sé si dijo que era no sé la verdad es que es un tipo que yo cuanto más lejos mejor es peculiar es peculiar Salva Ballesta es peculiar ese era piloto de caza militar creo que era piloto de caza creo que podría ser o sería pero cuando militar era cuando aprobó piloto de caza no será militar eso es bobo eso sí eso es bobo no voy a insultar no puede es que este tipo es bobo las cosas son como son es particular el hombre bueno pues nada y ahora con qué nos ilusionamos venga de entrada con los nuevos partidos bien pero cuál es el objetivo ahora hay que fijar así vamos a quedar más arriba posible bien pero creemos en la novena plaza vamos partido a partido absolutamente creo que este equipo ahora hay ¿a cuánto estamos? no me he fijado ¿a cuánto estamos? a 8% a 7 del Villarreal a 7 del Villarreal a 7 del Villarreal que el Villarreal por cierto también que se lo haga mirar un poquito fuera de casa hay tantos que se lo tenga que hacer mirar a Villarreal le llama la atención no 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 a mí personalmente no yo he hablado muchas veces de Amarrategui Dodotis Emery que es un tío que es un tío de Tegui que por eso me haría los empates toda la vida luego va luego va a Turín y mete el primer gol del final tiene 78 y gana 0-3 y parece algo ¿no? pero por eso digo que se lo haga mira vamos a Valencia que lo tenemos ahí a dos puntitos vamos a Bilbao también que lo tenemos a 3 Villarreal está a 7 bueno yo que sé vamos a partido a partido tío ya no tenemos ahora sí que no tenemos presión ni tenemos que jugar con calculadoras ni con pizarras yo creo que para ilusionar a la gente hay que ilusionar a la gente hay que bueno yo creo que eso es de dar minutos o que jueguen los de siempre y vamos a poner partido a tope o rotamos y o yo creo que va a jugar con los de Chico si se mantiene la línea de los dos últimos años yo creo que veremos y que el Benito será un recurrente en las alineaciones porque ya lo estamos empezando a ver seguramente no de titular algún partido que esté así pero yo creo que el once tipo va a ser el de Yagoba a Jaime Martínez lo veremos alternar con Darko y luego si es verdad pues que bueno que veremos seguramente por algún minutillo más de Oyer quizás de Roberto tú ya has dicho que a ti lo de despartido lo de quedar nueve o doce no te motiva mucho ¿no? bueno prefiero quedar nueve lo que no me motiva son las pajas mentales que la gente anti cosas se hizo el año pasado diciendo que Osasuna se dejó ganar contra la Real y entonces pierdes un millón y medio en el último partido eso es la paja mental claro que prefiero quedar el nueve que el doce sí prefiero quedar el ocho que el nueve pero entiendo que si juegas si va el penúltimo partido se juega en Bilbao contra la Leti y pierdes contra la Leti pues tampoco sería raro perder no es que si hubiéramos ganado la Leti es que no y hay muchos payasos que van de ese calibre ¿no? entonces eso es lo que a mí no pero yo prefiero quedar noveno que décimo claro que prefiero claro que sí bueno y los jugadores todos los jugadores de Osasuna directiva entrenador prefieren quedar octavos que novenos y van a hacer todo lo posible el otro día lo decías tú cuando un equipo se juega todo y el otro nada tú le ganas sí pero es que a falta de nueve jornadas te juegas mucho todavía te vas a poner la última jornada o la penúltima pero hay equipos que se han quedado ya en tierra nadie español celta ganó el español la mayor leche incluso ganó Sasuna Levante ¿por qué? porque a falta de nueve jornadas todavía no está la excelencia Levante claro eso tú vas a estar siempre eso a falta de jornadas los que queden allá eso pasará a falta de cuatro o cinco jornadas o dos dos y la última cuando estén matemáticamente o sea Asuna ya fue hace muchos años a Sevilla y le ganó 0-5 al Betis con el de Quique Sola o sea te quiero decir que luego cada vez yo creo que la gente se deja menos llevar y cada vez hay menos malditos pero esos resultados que esos sí que son más de las dos quizás dos últimas jornadas y sobre todo el equipo que se juega hostia si gana no desciende y otro que está allá en tierra de nadie pues ahí yo me juego todo a que gana el que si gana no desciende bueno sí ojo que a veces no se da el año pasado pero a falta de nueve no sé qué equipos bajaron el Ibar el Huesca el Ibar el Huesca y el Valladolid el Huesca el último partido de Liga creo que fue contra el Valencia quizás sí Valencia si lo ganaba se podía salvar o se salvaba o empató no lo perdió un Valencia que creo que no se juega no se juega nada o sea te quiero decir que al final oye sí siempre antes había dicho malditos y eso era el malditos pero de darse esas cosas y uno nunca quiere descender a otro pero oye bueno al final pero eso también es verdad que el equipo no desciende el último partido ya pero muchas veces matemáticamente desciende en un partido puede ocurrir que en Mallorca venga aquí el último partido de Liga a jugarse la salvación creo que ya lo comenté creo que vio hace poco que está en Movistar Club un reportaje de Luis Aragonés entrenador del Oviedo va el Atlético a Oviedo el último partido de Liga el Oviedo no se juega nada y gana el Oviedo el Atlético de Madrid desciende ¿cómo se llamaba aquel rumano que tenía el Oviedo ¿os acordáis? un rumano que era muy bueno Lacatus Lacatus joder Marius Lacatus y Carlos ¿os acordáis de Carlos? Carlos era un delantero ya somos muy viejos un gran delantero bueno alguna cosita más así para ir cerrando como secretaria de tiempo bien yo creo que bien ahora el cuarto ahora el 20 ya yo creo que nos vamos ya bueno vamos a cerrar con el bueno vamos adelante un poco el tema de Rubén antes de que se hiciera público vamos a acabar con el Femenino si si luego lo acabamos si quieres si el Femenino y el Promesas también el empate a tres con el si el Promesas es bueno el Promesas es menos porque lleva toda la temporada ahí vamos con el Femenino el otro día volvió a ganar al líder los dos partidos que ha jugado tanto allí como aquí ha ganado pero no nos va a dar para arriba bueno estamos a cuatro estamos ahí a cuatro de líder quedan tres partidos no 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 quedan seis o siete quedan tantos sí sí quedan seis o siete partidos está por delante la banca deportiva te quiero decir y yo lo ponía el otro día en Twitter creo que es momento de abrir el Sadara está el Deportivo está el Levante está el Deportivo el Levante y bueno es difícil hasta encontrar la clasificación si pones Reto Iberdrola lo encuentras lo que no lo vas a encontrar es en la página web por eso en el Twitter de Asasuna te podían poner de vez en cuando ¿no? Reto Iberdrola Grupo Norte a ver mi gusto llega a usted la clasificación porque en futboleras.es lo miro venga y tenemos al Levante de las Planas con 44 al Español con 41 esa no es sí sí y a Asasuna el La Banca y el Gida con 40 son 21 partidos jugados y al ser 16 equipos tienes que jugar 30 entiendo que faltan 9 y estás a 4 del líder y el jugador habrás ganado bueno a seguir soñando parecía que parecía que estábamos ahí lo que se han asegurado ya prácticamente es meterse ya en la reestructuración otra vez todavía no no porque estás a un punto del sexto pero hay que mirar para arriba quien será el que decide esos cambios este año vamos a el año pasado lo cambiamos ponemos los grupos ahora no ahora lo volvemos a quitar como alguien se va a enganchar al fútbol femenino o a cualquier otro lo mismo primera red segunda red bueno el tema es que como ven a lo del COVID hubo campeonatos que no se pudieron acabar o no se pudieron acabar fases de de tal pues entonces dijeron no podemos descender a uno porque sí tal entonces se montó este pifostio con las chicas no creo lo que pasa es que con las chicas se ha puesto el fútbol femenino empezó a entrar en auge y como empezó a entrar en auge dijeron arrapa tú alguien quiso meter ahí más mano en la que debía mañana creo que era un tema que llevaba a la liga de mi odiado tebas pero claro el calmito dijo no no que ahí hay esto me lo llevo yo y entonces al principio ya no sé cómo estaba el tema pero hubo unas que querían jugar con uno otras con otro a unas le quitaron puntos o les cobraron porque llevan el logotipo de no sé qué bueno un cristo en definitiva nuestras chicas chicas de cacum con Mike con Miriam Lorena y compañía pues oye que han revertido la situación cacum cuestionada por ciertos sectores de la afición a veces leías y joder decías a mí la cuestión cuestionar algo cuando bajan 100 personas a verlo pues se leía yo la verdad es que hablo mucho pero bajo poco las he visto dos veces pero habría que animarse la gente tendría que animar y Osasuna tendría que hacer esas campañas que hizo en su día de abrir el sadar pues que se pague ahí va la hostia pero si tú iluminación limpieza es lo que hemos hablado siempre apuestas por subir pues apuestas no no que está claro que yo estoy de acuerdo pero lo que no podemos es obviar que la gente si tú le pides que pague ahí que si tú al sadar le dices vamos a cuatro días pero no sale rentable no no claro que no y qué más da yo estoy de acuerdo bueno no sale rentable si no sube ya estamos hablando de siempre gasto o inversión claro entonces si tú pones ahí abres tres puertas y limita los aforos pues ya no necesitas la semana pasada que Osasuna jugaba en Barcelona viajaron en autobús y ahí no nosotros en avión por ejemplo bueno por ahí bueno un poquito de discriminación si lo quieres ver así el problema es que nos apuesta lo que hemos hablado muchas veces pero claro el problema es que Osasuna tiene contacto con un vuelo charter de un determinado número de plazas si tú quieres otro vuelo charter tienes que pagar el doble entonces claro pues estamos en lo mismo es la pela es la pela yo creo que al final Osasuna diría yo también quiero apostar por un femenino pero luego mira cuentas y dice hostia me sale 40.000 euros más el viaje bueno pero igual si estás en en Iberdrola te sale mejor la historia pero hay que apostar por subir hay que apostar por subir y luego Osasuna que te obtienes lo que dice Cacho dices joder si te bajan 3.000 4.000 socios que estoy seguro que bajarían pero no pagas bueno pues no pagues no pasa nada los partidos que abrieron hubo uno que no se abrió y hubo una entrada muy buena 10.000 personas 11.000 personas en el segundo habría que pagar 5 euros creo y hubo 3.000 hubo 4.000 joder pues 4.000 a los solidarios a los solidarios no le falta que cobran ese dinero para ellas no para ellas si fuera para ellas ojalá pobres mocetas que cobran una miseria claro pero tú tienes allá un presupuesto de 70 y pico millones de euros 60 y pico millones de euros pues te ahorras la ficha de uno en Tiberos y cubres unas cuantas cosas esas mocetas ya estuvo aquí May nos lo contaba yo llego de viaje a un domingo que me ha tocado jugar en Ferrol y llego aquí a las 12 y pico de la noche o a la 1 y a las 7 y media tengo que ir a currar May parece que comentaron que cuando se retirara pues se iba a formar parte del staff del staff entonces joder cuando pues un staff para algo tendrá que ser no para seguir allá comiéndote los mocos entonces pues que vaya creciendo poco a poco claro es complicado mañana hay un es complicado pero luego ves en el campo llevan 3 años partiéndose la cara luchando por el ascenso en las condiciones que son las que son y eso joder necesita el club necesita que joder ni siquiera juegan en el campo bueno de tajonar juegan en el campo de detrás ahí donde las piscinas a tomar por culo darles visibilidad es difícil acceder porque para parcar ahí es que los me cago en la puta es que y lo que dices y entiendo que luego la gente pues bajan bajan poco bajan muy poco sí seguramente sí pero si abres el salar pues igual hay más gente porque ya no necesitan el coche para ir a tajonar igual se apuntan a bajar unas facilitas y para ellas también y para ellas también hay muchas chavalicas jugar en el salar pues supongo claro y además del fútbol femenino el fútbol femenino es divertido de ver en el fútbol muchas chicas que juegan a fútbol o a fútbol sala con 13 con 14 con 12 con 15 años que igual no pueden ir a tajonar si no van con sus padres mientras que si eres el salar igual sí pueden ir y si te vienen al campo de gente joven y de chicas pero el fútbol femenino si es mañana hay para que te hagas ley de mañana hay un cuarto de final de la Champions League Real Madrid Barcelona mañana tú sabes dónde lo puedes ver no se puede ver no de dónde en fútbol yo me preocupo con los asuntos ya me iré luego ya cuando crezca ya me iré a ver pero te estoy diciendo imagínate si ese cuarto de final fuera masculino Real Madrid Barcelona de Champions el lío mediático que se deformaría o sea lo que quiero que entendamos es que al final eso ya se entiende pues eso no por hablar de Madrid Barcelona sino que es que no se le da bombón pero eso ya lo sabemos pero poco a poco se está dando mal ahora tienes partidos en abierto lo que estamos diciendo aquí es que os asuna en la medida que puede hacer alguna medida para incentivar que la gente vaya y sobre todo para motivar a las chicas yo creo que si se juega en el asadar seguro que es una motivación increíble para ellas pues coño lo que dice Cacho es una apuesta si se jugara en el asadar en la última jornada o dos últimas jornadas lo abrirían ya pero lo estamos jugando en las últimas nueve contra el Ibar contra la B lo estamos jugando en las últimas nueve es que imagínate ya ya a mí no me gusta hacer esas comparaciones pero imagínate que estuviese a cuatro puntos de ganar la liga sí sí estamos de acuerdo que estás a cuatro puntos o de ascender es que aquí solo sube el campeón de primero sí sí entonces yo creo que joder es que el gasto tengo claro que no es tanto y las luces se pueden no encender es jueves de mañana ¿no? a las doce muchas veces seis partidos a las dos que se encienden las luces pero el gobierno como es un carto municipal el gobierno te obliga a poner por seguridad pues ya sabéis no no pues lo pones si lo limpias sí no pasa nada usted gastará seis mil, siete mil euros pero la gente dice ¿por qué no lo abren? pues por eso porque vale dinero nada más si fuera gratis abrirían todos los días claro eso sí bueno pues promesas de impacto tres en el Peña 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 al final ahí le van recortando bueno está empatado con el estado se complica un poco de arriba últimamente ya no sé ha entrado ahí un pequeño bache es que llevaba inmaculado claro no había perdido bueno ¿os importa que ascienda o no? o sois de los que es algo formativo yo prefiero que ascienda sí es que es formativo pero es más formativo en segunda B hombre claro el salto de primera red el salto de primera a segunda lo que no puede ser es que como asciendas digamos ficho a tres tíos de 24 años para mantenerme no pues que los chavales den un paso más y si descienden que desciendan claro pero siempre hemos preferido ver las promesas en segunda B que en tercera y creo que han salido mejores jugadores cuando los Asuna competían en segunda B que cuando competían en tercera porque la hostia pues porque los rivales son todos profesionales lo que dice la clave es que si se asciende que no traigamos aquí a cinco tíos de 24 años 25 que encima no van a ya el primer equipo no van a ir en su vida van a cortar van a cortar progresión a los que se han ganado en el ascenso y ahí lo que interesa oye pues una categoría superior más nivel y que los chavales pues pues le rasquen le rasquen y aprendan mucho más es que hay mucha diferencia entre primera red y segunda red mucha mucha bueno y os contaba el otro día eso lo de Rubén de récord que sabía que se estaba preparando eso no pensé que se iba a escalar tanto la verdad al final bueno yo os dije que pensaba que no se iba a hacer público no sé si se enteraron y se hizo público si él lo hizo público si lo puso los guasones primero no sé cómo fue la primera vez que lo leí después de decirme tú lo leí en guasones bueno pues hoy decían en Radio Marca que como estamos salvados creo que nadie lo va a criticar pero si estuviéramos a tres puntos de la salvación creo que no lo hubiera hecho público seguramente ¿por qué? porque yo creo que lo hubieran criticado la gente ¿por qué? no sé no sé no sé es la sensación que tengo porque nos ponemos siempre en lo peor puede ser puede ser joder es que lo que o sea a mí lo que me sorprende es que haga lo que iba a hacer y digamos si estuviese en otra sita me da igual en qué esté me da igual a mí me parece joder lo que pasa ahora lo que pasa ahora es lo que hace no no a mí me parece muy bien a mí me parece muy bien y el tío pone su tiempo libre su dinero y su energía porque eso lo hace él lo organiza él lo organiza con lo está organizando bueno hay gente que conozco yo que él está y lo está organizando con una asociación que se llama Segunda Familia pues si alguien quiere participar una familia que ya hoy le he visto en televisión en Trenavarra que han vuelto ya de un viaje que habían hecho para traer refugiosos sí sí el otro día llegaron dos furgonetas también estuvimos y bueno es complicado es decir la gente está atravesando momentos claro una guerra no solo claro tú ves en la tele pero claro tú cuando lo ves pones caras y ojos a las personas los dramas que vive esa gente y oye Rubén es un tío solidario a mí francamente me parece siempre ha sido muy bien se moja en cosas que los futbolistas no suelen hacer sí pero bueno es una de sus características que lo ha hecho siempre en el en muchas cosas que él huye o sea le da igual lo que le digan no lo dejen de decir lo hace lo hace público y me parece muy bien me parece bien me parece bien y me parece bien que el club de alguna manera bueno por lo menos le haya dejado el aparcamiento de Tajonar tampoco es que le haya facilitado mucho la vida pero por lo menos algo y lo ha apoyado y bueno toda iniciativa solidaria para ayudar a la gente que lo está pasando mal sea del color que sea porque a mí yo creo que lo que ve ahí lo único que ve ahí es un drama humanitario de mucha gente que ha perdido su vida mucha gente nos tinda muchas veces muchas veces lo que hacía era sobre todo es hacer hincapié en temas sociales pero en este concreto de comida para bebés y para niños pequeños entonces él más allá del conflicto su preocupación su preocupación es que haya críos que su vida a partir de ahora no sale como va a ser y nos vamos a ayudar de la manera en que podamos va a coger que tampoco se sabe mucho dos futbolistas bueno es un convenio de la liga no solo es una hay varios equipos pero bueno lo que está claro es que la gente no piense que los hemos elegido que son futbolistas son chavales formativos que no es que los estamos fichando porque sean muy buenos que igual son muy buenos que no lo sé pero que al final son gestos solidarios pues son chicos que bueno que lo están pasando mal y mucha gente se mete conmigo mucho sobre todo en Twitter que bueno que yo defiendo a ciertos colectivos y a otros no supongo que a lo mejor como me toca más en lo personal pues me involucro más que con los ucranianos que con los saharauis o con los palestinos pero yo creo que cualquiera entiende que una guerra da igual en qué país sea es atroz entonces que somos más solidarios porque son rubios y ojos azules bueno no lo sé no sé si tenéis alguna cosa bueno no sé puede ser así yo lo que a uno le toca sobre todo es el tema personal no no está claro en mi caso es evidente claro cuando uno más allá de que uno sean de un color y otros de otro al final es muy fácil decir Rusia Ucrania eso para mí son docentes que están ahí pero la población civil la población civil es la que lo sufre esos son los que se hacen me encantan todos los cuando uno tiene amigos en estos países bueno sobre todo en Ucrania cuando tiene amigos allá pues y le están volviendo lo que se ha hecho mal otras veces a ver si bueno esto sirve para que no se vuelva a hacer mal quiero decir bueno es verdad lo que pasa es verdad que llama un poquito la atención que otros conflictos que hay no ves esa solida en Europa en general hablo de con cierta pero bueno también está ocurriendo en el corazón de Europa quiero decir al final Ucrania es el epicentro de Europa sí sí pero bueno es verdad que yo creo que ahora se está haciendo bien lo que se ha hecho mal es otras veces entonces yo no critico que ahora se haga bien lo que hay que hacer es intentar hacerlo bien siempre lo que hay que hacer es evitar las guerras eso por supuesto eso es lo que hay que hacer porque eso es una cosa que es muy fácil de decir pero somos un fracaso de la humanidad macho somos incapaces generación tras generación de no es que no entiendo hay un aspecto que es por eso cuando te digo que Ucrania y Rusia son entes porque a nosotros a los de a pie muy impersonal los de a pie es lo que pagamos todo y que pasa pues que en Ucrania seguramente porque viene el general o porque tiene gas o por lo que sea y porque está en Europa pues le das más importancia o los que mandan le dan más importancia que a Palestina o a Sáhara porque hoy Pedro Sánchez resulta que toda esa defensa que se ha hecho siempre por el pueblo saharaui ahora ya resulta que bueno como igual nos viene bien que lleven a Marruecos pues entonces poderoso caballero es don dinero pero bueno tampoco pero es que el mundo funciona así por desgracia el dinero el dinero pero toda esa gente cuando la guerra es pues muy lejos y son países pobres que económicamente no te aportan demasiado pues bueno sí solidaridad y tal y cuando está más cerca pues y sobre todo te toca la pasta pues más países se involucran otra cosa es que tú a nivel personal veas el drama en todos los países y tú apoyes el drama personal de todas yo apoyo cualquier drama lo que pasa es que yo no me puedo involucrar con gente que no conozco es mucho más complicado claro si tú nosotros tenemos una relación con Ucrania yo mucho más a nivel personal pero este señor y yo hemos ido a Ucrania mucho antes de la guerra hemos paseado por esas calles y hemos visto como era y era un país absolutamente europeo todos esos de postín que dicen no es que está lleno de nazis ni Ucrania nunca no saben absolutamente nada ni de la historia ni de lo que ocurre ni nada no me voy a poner aquí a dar una disertación histórica pero bueno yo por lo menos lo que me apetece es alabar el gesto de un futbolista que se moja no solo en este conflicto en muchas otras cosas y va a haber un tío oye pues con dos cojones que es un gesto que no tendría que hacer o sí que no tendría por qué hacer eso es pues no tendría por qué hacer porque porque cuando un futbolista saca la patita le puede ser que le tilden de cosas no a Rubén se le respeta tal y como está no bueno se le respeta él ha salido en redes sociales quejándose de que el trato que ha recibido esto recordemos hace dos o tres meses él dijo que el futbolista también le afecta a nivel personal y tal y no sé qué pero él lucha por derechos y se gasta su dinero él lucha lucha por ideas que cree que son derechos básicos y yo en muchos de ellos estoy con él y el otro día pues por circunstancias como en todos me parece que bueno circunstancias personales de amigos de vecinos y tal pues decide involucrarse en esta historia para ayudar pues insisto pues a gente la más débil que hay que son los críos básicamente y coger una camioneta y conducir 3.000 kilómetros a mí todo esto cualquier gesto sabiendo cómo conduce después de la gente que estuvo ahí en el radar es una situación que hay gente como dice gente que no tiene nada que ver con la geopolítica pero la mayoría la gente no lo sabe pues a mí me parece que es de valorar que otras veces se ha hecho mal por supuesto que de hecho muchas veces Occidente Primer Mundo ha hecho muchas cosas mal y ha provocado cosas similares pues lo sabemos todos pero yo lo que no de este conflicto de este conflicto cuando cuando yo me meto con Putin cuando tú estás contra Putin no quiere decir que estés a favor de Estados Unidos es que la gente lo confunde si Estados Unidos es igual de imperialista de nacionalista y de espoliador que es la Unión Soviética es que es igual es que la Unión Soviética no existe bueno Rusia pero es que para ello sigue existiendo la Unión Soviética es complicado de quién es mejor y los chinos esperando a ver quién se pegue es lo que hemos hablado siempre está todo tan polarizado que posicionarte te convierte ya nosotros que cuando éramos pequeños vivimos la Guerra Fría en la caída de la Unión Soviética y todo eso pensábamos que nunca lo íbamos a volver a vivir esto yo por lo menos lo pensaba sinceramente y macho yo creo que estamos al final íbamos a ir mejores y hemos involucionado en casi todo la pandemia nos ha hecho peor es la hostia es la asusta pero bueno bueno el Betis porra 1-2 un campo que se nos da bien un Betis que se nos da bien casi siempre perdemos hacemos buenos partidos el año pasado pero no ganamos nunca el año pasado decimos seguramente creo que no ganamos desde el 0-5 que ha hecho este no ganamos a mí es un campo en el que solemos hacer buenos partidos creo que este año vamos a ganar 1-2 acerté la porra por circo correcto acertaste pero como este dejó de apuntar acerté la porrita 3-1 al Levante dejé de apuntar y otro además viendo aquí las notas digo coño si la porra yo dije 4-1 y hubiera más partido de 4-1 que de 3-1 final 3-1 yo que has dicho 1-2 yo 0-1 0-1 un Betis ahí que ya bueno que está pensando ya más y luego ya son los British sobre todo los jugadores el juego está pensando en la final no está disponible tampoco no porque eran dos partidos parece que le cayeron lo cual yo creo que recurrieron pero le cayeron dos sí pero han recurrido dos y el del otro día decían que le podían caer catorce y le han metido dos igual encima le tienen que dar más dinero igual le tienen que sumergir eran de 4-8 lo que hay eximente es de que se redacta el acta de tal manera que no se consigue una agresión de 4-12 sino de a ver Muriel a mí me parece una jugada que es una agresión clara vamos si le caen de 4-12 me parecería una aberración ni provocación ni nada o sea si le he pegado puñetazo pero una patada en el suelo pues bueno me parece una agresión clara dos, tres partidicos Muriel tampoco es el malito su barrio ni el más limpio el más listo no lo sé pero desde luego que usaron a Fekir no le sirvió mucho pero bueno bueno yo con un gesto también de Fekir con el toquecito de los balones yo a mí eso me parece un poco provocador un poquito romandinho para hacer un remate hagas un caño una alambreta una de estas por encima una espaldiña bueno pero que de repente empieces a hacer toques yo no lo había visto nunca y luego si y lo que decían si quieres jugar juegas si tú vas a toques bueno si te están metiendo cinco o seis y te pueden hacer toques cero el tío que puede hacer toques como le pasa a animar si tocas un poco los plendengues a mí tampoco si te tiran de la barbita te achantas la muy y si no te pasa lo que te pasa el parís también se está autodestruyendo si queréis fichar alguno bueno yo voy a yo voy a dejar de ser positivo hasta los huevos ya de ir en contra de mi naturaleza tanto el empate y tanto esto hasta la polla vamos a perder 3-1 y ya está 3-1 con el Betis se nos da mal es un campo que se nos da mal el Betis juega bien yo lo que creo es que insisto los jugadores del Betis Jesús vas a morir te va a salir falta todavía para final de copa pero pero ya eso ya empiezas a ver historia no va a ser que me lesione en abril en abril el 12-15 de abril o alguna mierda así pues un mesito te queda no sé yo creo que coincide pues un poco antes un poco después pero en el abril se les bueno yo creo que se les está yendo ya el sueño Champions tal como está el Barça Atlético el Sevilla no tanto entre los 4 minutos no te vas a meter tampoco sé si se le puede ir la UEFA por abajo creo que tiene una distancia importante por lo tanto el 23 de abril juegan el 2 de abril no sí sí pues juegas a falta de 2 semanas 2 semanas entonces una rotura fibrilar un esguince te deja las puertas de cuidado bueno aquí el agorero 3 no yo voy a empezar a apostar por la lógica entonces lo lógico es que os una en Villamarín pierda ojalá gane pero lo lógico es que pierda bueno nos vamos la semana que viene volvemos aquí a las 9 no la semana que viene es desanso no seáis así hay que contar los chascarrillos opa bueno venga despide usted jajs jajs